aquí venimos que nos fuimos a perder esta calle de la que va para Cuisnahuatl y nosotros agarramos la recta, fuimos a Cuisnahuatl así es que bienvenidos a otro video, aquí vamos fue la gran puta 14 kilómetros vamos a llegar noches, salir no es el problema, grabar por eso, ya en las 7 va a estar oscuro ajá, nos debíamos llegar, sí, 14 kilómetros a la salida del sol, como es que se está metiendo el sol, me dijeron que era bueno ajá, ya no dieron unas recomendaciones ahí, pero nos agarró la tarde porque nos fuimos a perder y suerte que preguntamos y no a ver hasta dónde hubiéramos llegado pero nos fuimos a perder a un lugar súper bonito, ahí lo van a ver en los videos no, cuando vean este video ya van a haber visto eso ajá, exacto sí así es que aquí vamos hoy para, para, como es la cosa santa isabel izuatán, verdad está de fiesta dicen de verano pues vamos a ver está alegre va, aquí se ve como que ya fuéramos entrando, pero no va vamos a ver a ver, vamos a ver 12 kilómetros dice, está 23 minutos ahí ya ah, pero aquí como que es otro pueblito, mira ajá, ahí va un caballito no dice allí ahí va el negro chilata hay que preguntar seguimos por la calle, ¿desde qué horas andamos buscando esto? como tipo qué, 3 de la tarde 2 y media 3 de la tarde que supuestamente veníamos para acá que supuestamente veníamos para acá San Juan no me alcancele de verano sí, queda en parte alta mira sí, está andando frío ya ya estaba bien caliente ajá, que aquí hay más cafetales yo siempre que quise he tenido curiosidad por venirme aquí para ir a salir allá a la playa dorada allá por Apancoyo siempre he tenido la curiosidad a la calle Vitor Alba ajá, pero me salía que calle mala que no sé qué y siempre el mapa me tiraba allá de aquelado o sea, que nunca, nunca me vine por aquí pero ahorita estamos corroborando que no, que la calle hasta ahorita hasta ahorita está buena todo lo que hemos pasado calle buena sí con bastantes curvas pero la calle está en buen estado sí, está buena está bien, bien claro que en lo que por aquí el mapa te manda allá porque en lo que aquí está más cerca pero en la calle y allá al otro lado es autopista claro que es más rápido mil veces allá y más lejos tiene lugares bonitos escondidos en el país que uno ni cuenta se da bueno, por al menos yo no sabía que existía pero qué bonito para la gente que le gusta la montaña la vegetación la tranquilidad la naturaleza en sí porque aquí hasta rígitos hay bastantes ríos no hombre vaya yo aquí no conocía ni me imaginaba súper bonito que no están explotados porque estos pedazos no están explotados fíjate no no en la entrada sí ajá caballos que iban a ¿cómo se dice? a lotificando o algo así mirá estos son los que vienen de la fiesta de la Santa Isabel otra vez pijo el caballo que hemos encontrado ajá vienen de las carreras de cinta hemos encontrado varios caballos que ya ya vienen ya el evento ya terminó de las carreras de cinta miren los que vienen de la fiesta ven que se ganó el premio ahí va ahí va con su premio con su regalo como nos perdimos no llegamos a tiempo no llegamos a tiempo hubiéramos llegado a tiempo pero lastimosamente nos perdimos pero ni tan lastimosamente porque el lugar donde fuimos a dar súper bonito valió la pena la perdida toda esa gente viene de de la fiesta cabal nosotros calle el ecuador es todo te acordaste de que ya te dije yo que íbamos en la calle el ecuador ajá ahí la misma calle es si se acordó que tiene enana usted se acordó quiere ir viendo 10 minutos estamos ya que bueno si vamos a pasar el centro escolar santa isabel ishuatán o sea que ya estamos ya estamos centro escolar cantón atiluya se llama ajá de veras sí cantón de veras yo vi que decía santa isabel es de santa isabel pero atiluya se llama quizás el lugar de veras así dice ahí sí así dice yo me acuerdo que hay en un cantón que le decían el corozal de ahí le decían chiquileca 7 minutos chiquileca y no sé qué otro pero el corozal chiquileca y ahí decían que podían venirse caminando para santa isabel ishuatán y allá de aquel lado está hablando ya hace 40 años más menos qué decir dónde andas metido ajá y hasta la playa mira hijo de tu madre no tienes madre hasta la playa ya te voy a andar en los fresquitos vamos para la playa ajá del campo con la playa niños estamos a tres minutos del pueblo acá y el ecuador vamos a cruzar si aquí al atardecer ha de ser bonito mira sí así me dijeron lástima que nos agarró la noche a la derecha a cruzar calle el ecuador y 15 septiembre la calle principal gira pronunciadamente gira pronunciadamente a la izquierda con dirección a calle santa isabel a continuación gira a la derecha con dirección a calle el ecuador ajá de 400 metros gira levemente a la izquierda hacia avenida Felipe Soto bueno bueno estamos llegamos al pueblo están de fiesta miren ahí está el montón de dulces típicos que aquellos andaban buscando ajá los artesanales aquí anduvieran pero se fresean vamos a ver qué hay qué hay de comer el solotán San Juan qué dice ahí no vi bueno no creímos que nos iba a costar tanto llegar aquí pero andamos en las calles ahí dice que está de fiesta ahí está el montón de dulces ahí hay más vamos a ir a meternos a unas calles por ahí llegamos a Santa Isabel y Suatán si hay carros para allá es que vamos bien así es si tiene que haber una calle por donde meterse para ir a para dar la vuelta ahí sí hay que haber una calle por aquí para meternos para allá aquí 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 nos vamos a meter pero ahí ya era el centro sí sí si está la iglesia sí sí ajá nosotros aquí nos vamos a ir la luceaste a la señora que te tire la luz alta ella también no no la luceaste así como ella a pie bajó con los faroles de los lentes pues estas son las calles de Isabel y Huatán yo nunca pensé que iba a venir a conocer aquí pero se nos dio venir a conocer a dar una vuelta está bonito el pueblito está bonito un poco noche pero aquí andamos hay casas de madera mira ahí está a ver llevamos 11 minutos aquí hay ¿qué es lo que hay aquí? una casa no es de la iglesia no es como la comunidad no nos vamos a meter en sentido contrario dejo los carros para acá veo no hay donde parquearse aquí vamos a meter con la iglesia a ver no ahí está la rueda vaya bien dónde las iras van no dan una vuelta andamos conociendo conociendo vamos que sí si hombre gracias nos vemos ahí está la chica quita su pechera pues ya se la vamos a buscar si ya se no me acuerdo traerle haberle traído ahí estamos ahí estamos va yo aquí voy a la orilla cuando voy viendo las nalgas en la punta voy a dejar en dirección de aquel bueno y aquí andamos ya en Santa Isabel Iguatán nos bajamos ojalá hay mala música pero aquí vamos a andar caminando un ratito están de fiesta lástima como les digo que les digo muy tarde vamos vamos voy a dar una vueltecita por aquí para caminar caminar un saludo a usted donde quiera que nos ve aquí estamos nos costó llegar pero aquí estamos vea un saludo para todos donde quiera que nos ven vamos a caminar un poquito por aquí a ver que hallamos a la venta de artesanía muy bonito el lugar aquí a la hora de irnos vamos a ver por donde nos sale mejor salir porque estamos lejos de de la carretera de que va a salir allá por Armenia estamos lejos ahí está la ruta 272 dice que va a Sonsonate de Iguatán mira pero estás a ver si sale allá por allá por la litoral o aquí a saber verdad que sí vamos a caminar bueno a caminar venimos pues vamos a caminar a dónde está a vamos pues a caminar venimos pues vamos a caminar me imagino que este es el parque saludos mi estimado usted que te dio este video aquí andamos ahí va a disculpar que venimos de noche pero pero no pudimos venir antes mira son las 6.35 minutos de la tarde ahí está la iglesia San Juan de Uriba me imagino que esta es la calle principal los dulces típicos saludo a usted o quien quiera que nos ve compremos un dulcito la música la música chau no chau no chau no chau la música para época la música chau Es Cebu para Miraballe, Tonalá, Apancoyo y Presidio. Y desde aquí, desde este bonito lugar nos despedimos y pasenla bien y nos vemos en otro video. Bendiciones.